¿Qué es el presidente de Venezuela? De Andrés Manuel López Obrador Marcelo Ebrard, designado titular de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, publicó en su cuenta de Twitter una lista de los altos funcionarios de distintos países que han confirmado su asistencia a este acto que se realizará en la sede del Congreso De los mandatarios sudamericanos también se ha confirmado la asistencia del boliviano Evo Morales, el colombiano Iván Duque y el paraguayo Mario Abdo Según el mensaje de Ebrard, Estados Unidos será representado por el vicepresidente Michael Pence La primera visita de Maduro destaca la mención de Maduro, quien realizaría así su primera visita a México desde que asumió la presidencia de Venezuela en abril de 2013, y luego de tener marcadas diferencias con el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto México forma parte del denominado Grupo de Lima, integrado por 14 naciones del continente americano que buscan contribuir a resolver la profunda crisis política y económica que golpea a Venezuela Algunos críticos de López Obrador han advertido que bajo su presidencia México podría seguir el rumbo de Venezuela, y han comparado su estilo con el del fallecido expresidente Hugo Chávez El izquierdista mexicano de 64 años ha rechazado tener semejanzas con Chávez, y ha asegurado que ni siquiera lo conoció personalmente ni jamás habló con él Investiduras sin guardias La ceremonia de investidura se realizará en el Congreso mexicano, y tanto el equipo del presidente electo como el legislativo, en el que el partido de López Obrador es mayoría, han anunciado que por primera vez no habrá seguridad ni guardias presidenciales Como parte de una política de austeridad, López Obrador ha asegurado que disolverá el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo integrado por militares y que históricamente ha resguardado al mandatario en turno Música